¡Hola! ¿Cómo está? Taoísmo en español. Terreno salvaje. Denwa hanahada arep. El terreno es salvaje. Capítulo 53 ¿Quién distorbió los hermosos campos de arroz? La globalización y las multinacionales son responsables de la desertificación mundial. Muy bien. Muy bien. Necesitan a alguien a quien culpar. Pero si usted sigue el Tao o el Zen, no tiene nadie a quien culpar. No juzgue a nadie, incluso si la naturaleza está siendo destruida. Buda, pregúntese a sí mismo, ¿qué son el mundo y su naturaleza? Buda dijo, es como un hombre con la visión de ojos legañosos ve las flores en el medio del vacío. Las flores del vacío hacen que florezca todo en las tierras. Las flores del vacío estimulan a usted a proyectar otras flores. ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!